...y por sus hortas, comiéndose su miseria, ojalá que te vea yo a ti, tiradito y venido de mierda, gaviota, vuelta encima una gaviota, me revienta la pelota, de que me suma de ser patriota, y solo son la nebulo de Europa. Sufría el silencio, nadie sabía que le pasaba, le preocupaba lo que le dije a los demás, cuando iba al baño notaba cargo, raro ocurría, que le dolía, se fue corriendo pa'l hospital. En la camilla, cuatro patas, él se tuvo que poner, el doctor se puso un guante, para su dedo meter, el dedo metió, le dio el doctor, tiene que dejar tabaco, también debe beber, y tomar café, a dieta te hace poner, que lejos, que lejos, dejaré todo eso, se lo aseguro, pero por favor de usted también, que león el culo. Dice que nuestra banda, es el primer organizado, que trafica, que extorsiona, que te roba, no te vaya a equivocar, esa banda es el gobierno, aquí nadie está imputado, ni tenemos la cabeza más. Esas dos cuentas, esas dos cuentas, esas dos cuentas, sabes la cuenta que es lo que cuenta, teniendo en cuenta que con el cuento viene otra vez, para acordar sus cuentas, aquí te cuentas del mismo cuento, y seguir viviendo del propio cuento de Juan Luis, cultivándola en postura, y cumpliendo con la ley, esta es su más cara dura, se lo gasta tu tibet, en blanco, negro, la guita voló, se hará gata en su bolsillo, tanto sol y sol, se nos repitió, al día que le mochó, y en vez del voto, vamos a darle bicarbonato, y una soy preferente de Alcarameco, a Besserrat. Dicen que nuestra banda, es del crimen organizado, que trafica, que extorsiona, que te roban, no te vayas a equivocar, esa banda, el gobierno, aquí nadie está imputado, ni tenemos la cabeza más.